Buenos días, por aquí estamos, mirad qué vistas, llevamos 4 kilómetros y algo y vamos caminando, así que vamos, Carolina, vámonos, me está llevando a la montaña cuando lleguemos allá arriba, os aviso, llevamos un buen rato, llevamos casi una hora, pero bueno no, no, llevamos una hora, nos han salido a las 8 y 13 y son a las 20 pues una hora llevamos, no os enseño mi cara porque es un mapa ya cuando lleguemos a donde queremos llegar, os doy los buenos días con mi careto pues hala, seguimos Mirad, esto es impresionante, es súper bonito, estoy súper cansada, mi hija se piensa que tengo 15 años, es muy bonito, mirad Muy, muy bonito Bueno, ahora sí, buenos días Vamos de bajada, no hemos descansado, así, a tope Ahora vamos por otro camino, hemos hecho uno, pues, un camino de cabras, que diría mi marido Y ahora vamos por otro lado Estamos con la naturaleza Mi hija me dice, yo no estoy cansada y tú tampoco No, claro, solo tengo 20 años más que ella Pero bueno A ver, voy a hacer una panorámica como en el otro vídeo Carolina sale de espaldas otra vez Que ella por la mañana no está de humor ¿Verdad, hija? Sí Mirad Súper chulo Uh, qué mareo Pues nada, vamos de bajada A ver Y llevamos 6.870 pasos, señores Cuando yo llegué abajo Los 12.000 ya los he hecho Ahora también os digo Que hoy seguro que cae una sexta Porque esto cansa, ¿eh? Lo de caminar Yo quería hacer el camino de Santiago Pero me parece Que es un poco heavy, ¿eh? Porque la gente que hace esto Camina 40 kilómetros diarios Bueno Pues vamos chino chano Hoy vamos con nuestra mochila Llevamos agua Yo me había traído unos frutos secos Por si acaso A respirar Luego me quería tener el pelo Pero no sé si voy a tener fuerza Pues nada Nos vemos abajo Usted se me enreda El árbol Vamos a ver Subtitulado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el mismo camino que hemos hecho antes, pero ahora de bajada, que evidentemente cuesta menos. Pues nada, para bajito que vamos, oye. Uf, madre mía, a ver, a ver, voy a ver, mirad, 8.000 pasos. Vamos, que nos vamos. ¡Gracias! Buenas, ya hace rato que estamos por casa, eh. Uf, estoy reventada, tengo las piernas que ni me las siento. Hemos hecho, bueno, llevo 14.600 pasos, 14.613. Y he quemado 945 calorías. ¡Flipa! Madre de Dios. Estoy esperando, bueno, me he tomado un café ahora, porque iban ayunas. Y estoy esperando a que salga Carolina de la ducha, que se va a trabajar y voy a irme yo para la ducha. Y ayer empecé el video, a grabaros el video de los productos de Mercadona, a ver si hoy lo termino. Y ya está. Y poco más. Madre mía, cómo... Uy, se me va, se me va el móvil. Estoy reventada, eh. Pero bueno, hemos hecho bien en salir hoy más pronto, porque hoy hemos... Eran las 8 y 13 cuando hemos salido, porque así después el sol no molesta, ¿sabéis? Porque si no, a la que empiezas a caminar enseguida tienes muchísima calor, te empiezas a quitar ropa y claro. Vaya caminito, eh. Hemos ido hasta... O sea, yo vivo en Esparraguera, pues el siguiente pueblo es Coivato. Hemos ido andando hasta Coivato. Eh, imaginaros. Pero bueno, pues nada, eh... Eso es. Hoy prácticamente ya tengo el día hecho. He caminado, vamos, un montón. Tengo las piernas, que es lo que os digo. Me voy a ir a la ducha. Y... Y luego seguimos. Porque estoy reventada. Hoy, eh, me levanto... Normalmente yo me suelo levantar, pues... En un día normal, que no voy a hacer esto. Pues a las 9 y media, 10, bajo a Cooper, subo. Tengo que decir que es cierto que ahora son las 11 y prácticamente lo tengo todo hecho. Pero... Bueno, que levantarse a las 7 de la mañana para irse a caminar no lo hace todo el mundo. También tengo que decirlo. No es que me quiera yo tirar flores, pero quien algo quiera, algo le cuesta. Y aquí estoy yo. Pues nada, chicos, chicas. Que nos vemos en un rato. Que me voy a la ducha. Buenas tardes. Pues... Voy a poner una lavadora, aunque no hace muy buen día. Me quería haber dormido la siesta, pero no he podido, porque no es algo que yo tenga costumbre. Y digo, mira... Parece que va a llover, pero... Como de momento no llueve y mañana tengo médico con mi marido, pues voy a poner una lavadora oscura con este, que lo cogí en acción. Y voy a poner estas perdas, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, la ropa interior en una bolsita de estas de malla. Le he puesto una toallita. Me preguntáis muchos qué toallitas son. Son estas de aquí de Aldi. Pero también tengo estas de Alcampo. Que hoy he puesto una de estas. Me queda solamente una. Mirad, ya se están terminando. Y estas también van muy bien, ¿vale? Así que nada, esto es para atrapar los colores. Por si algo suelta color, pues que se quede en la toallita y no se vaya otra prenda, ¿vale? Pues bueno, pondré la lavadora. Me espero que termine para deciros qué tal. Seguramente cuando edite el vídeo ya se habrá secado la ropa y os podré decir si huele bastante o qué. Y me despediré, que estoy hiper mega cansada. Ahora, llevo ahora mismo 16.144 pasos. Ahora os lo voy a enseñar. Bueno, la ropa interior ya está ahí. Por aquí tengo... Perdón. Tengo por aquí la otra ropa. Y mirad. 16.144. O sea, hoy estoy... Vamos, abrumada. No puedo más. Así que nada. Pongo el detergente, lo pongo todo aquí dentro. Ponemos la lavadora. Os digo el qué. Y... Hasta mañana. Mirad, un taponcito. Huele bastante bien ya desde aquí, ¿eh? Ahí dentro. Ya están ahí. Ahí alguien fuera. Algún vecino. ¿Escucháis el ruido, no? Bueno. Pues eso, que ya están ahí. Uy, ahí hay una valleta. Ahora la voy a quitar. Están bastante bien. Y ahora vamos a poner el gel. Voy a sacar este taponcito. A ver. LOKIE. 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 Y ahora vamos a poner el gel. Mira, tengo estas dos botellas aquí vacías, que estas son de litro y poco, son de Ziman, del detergente, creo que son de litro y medio. Las tengo vacías, pero no las quiero tirar porque he descubierto aquí en Esparraguera una tienda que vende detergente a granel, suavizante, etcétera, etcétera. Yo cuando vivía en Mallorca ya había una tienda de estas, sí es una pasada, lo que pasa que tengo tanto detergente que... Pero me gustaría probarlo, entonces, bueno, me he dejado estas dos aquí para ver qué tal. Sigo teniendo por aquí esto, aún me falta grabaros con este, el fregasuelos, limpiacristales y el multiusos, pero es que hoy, de verdad, he caído exhausta, reventada, vamos. Así que nada, si llego a coger esto, pues os lo enseñaré. También me quería haber pasado por Aldi, que hoy había en ofertas de detergente y bueno, ya veremos mañana si todavía queda algo, ya os lo enseñaré. Pues una hora y cuarto va a tardar esta lavadora, cuando termine os digo el qué. Mirad, este detergente estaba en oferta, el de Aldi, este de aquí, pero en botella. Una maravilla. Pues nada, vamos a ver qué tal. Ya os cuento después. Gracias. 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 Gracias.